¿Ya tus hijos le pidieron a Santa? Uh, pero tú sabes que ellos, ya te estaba diciendo que son felices con poco, piden lo necesario. El problema es saber si el regalo es seguro, más que todo. Claro que sí, para eso estás aquí hoy con nosotros Adriana Navarro, porque los tuyos se conforman con poco, pero la mayoría piden... Tienen unas listas larguísimas. Larguísimas y hay que tener cuidado con los juguetes que les cogemos o que le pedimos a Santa. Es que todo lo que ven, todo lo quieren, todo para la lista, para Santa Claus. Todo. Todo, todo, todo. Y es que para muchos la temporada de fiestas ya ha comenzado y con ella la compra de regalos para los más pequeños. Sin embargo, escoger los juguetes ideales va más allá del gusto del niño. También hay que considerar su edad y la seguridad de los productos para evitar episodios desagradables. Conozco casos que han muerto, niños que han muerto. En un caso particular, un niño se tragó una pelota de ping-pong, casualmente un hijo de un médico, y cuando llegó a la emergencia ya estaba muerto. Para evitar sustos mayores, es primordial que los padres tengan en cuenta lo siguiente. Asegúrese de comprar juguetes acorde a la edad de su hijo. Por lo general, la edad permitida viene impresa en los empaques y el manual de instrucciones del producto. Los niveles de edades de los juguetes se determinan de acuerdo a factores de seguridad, no según la inteligencia o la madurez del niño. Si su hijo es menor de 8 años, evite comprar juguetes con puntas filosas o que puedan disparar objetos. Este tipo de juguetes podrían causar lesiones serias. Lea la etiqueta del producto y asegúrese que los juguetes no contengan residuos de plomo. Esta sustancia tóxica puede afectar la salud de su hijo si lo ingiere o inhala, aunque sea en pequeñas cantidades. Puede producir dolor abdominal, anemia y trastornos neurológicos y a veces son de gravedad. Después de que su hijo abra los juguetes, asegúrese de echar a la basura los plásticos y otros materiales que se usaron para proteger los artículos. Los niños se pueden asfixiar accidentalmente si juegan con ellos. Lo acostamos y lo apretamos por debajo de este nón, o sea en la parte alta del abdomen y hacemos un movimiento brusco para que suelte el objeto también que tiene la garganta. Y no olvide mantener a sus hijos alejados de los siguientes peligros. Fuegos artificiales, fósforos, tijeras afiladas y globos desinflados o rotos. ¡Gracias! ¡Gracias!